Linchó la caballota, pero le terminaron cerrando la boca. Leo se calentó el Senado de la República, pues las senadoras, tanto de Morena como las fanistas, no querían ceder. Se pusieron cada una de tal nivel que de verdad azotaron la mesa, enchuecaron los ojos, pero dejaron patas arriba a Lili Tellez. Ser mujer no garantiza que se va a actuar para las mujeres. Aquí esas mujeres de Morena son muy diferentes a nosotros. Hay mujeres buenas, de buena entraña, educadas, y hay mujeres malas, de mala entraña, como todas esas de Morena que se sientan ahí. Para muestra un botón, Félix, tu compañera mujer, operadora de los moches de Rocío Nale, que recibe dinero en efectivo y está acusada, como tú, de acoso sexual. Esa de pelo chino, de Campeche. Esa es mujer, se supone, pero vaya que es una mala e indecente mujer. No echen todo en el mismo saco. Ustedes y nosotros, aunque seamos mujeres, somos muy diferentes. Concluya. Se concede la palabra. ¿Con qué objeto, senadora Rocio Abreu? Presidenta, sólo para corregir a esta persona que está mal de sus facultades mentales, de verdad que el tema de las anfetaminas genera un daño terrible en la salud mental, de verdad que las drogas destruyen, la que no gana una elección, pero ni de reina del carnaval, esa que se dedica a extorsionar a la gente y al gobierno, cabildeando, que es lo que sabe hacer, porque es lo único que sabe hacer. Al final de cuentas, que ni venga a hablar aquí, por Dios, si alguien es corrupta, que la llaman en su pueblo, Lady Ambulancia, porque ni siquiera he pedido la transparencia de los recursos que ha recibido, yo tengo cómo comprobar, y eso está de más, porque en mi tierra se sabe. Pero la señora no quiere transparentar el dinero que se le da para ayudar al pueblo, porque todo se lo roba. Y la ladrona es Lili Tellez, así como es una mujer, insoluta, como todos sabemos, y además es una mujer que no tiene ni moral, que al final de cuentas ni en su pueblo la quieren, porque no sabe ni siquiera para qué es senadora. De esa persona que no sabe hablar nada más, de puras desupideces, porque no tiene ni siquiera la capacidad de leer, es una ignorante cualquiera. ¿Con qué objeto, senadora Lili Tellez? Hasta un minuto por alusiones. Permítame, permítame. Se concede hasta un minuto por alusiones a la senadora Lili Tellez. Que conteste la senadora, ¿cómo se apellida? Rocío Abreu. Que conteste quién le entregó el dinero en los sobres amarillos que está en video. Que conteste cuáles son los nombres de los empresarios con los que se ha reunido para llevar a cabo los negocios particulares de Rocío Nale y a cuánto ascienden los moches que ha recibido Rocío Nale y ella. Que conteste. Que conteste. Se concede el uso de la palabra hasta por un minuto al senador Reyes Flores Hurtado. Se concede el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán hasta por un minuto por alusiones. No, 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 por hecho, sí, 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 digo, porque aquí la senadora Tellez hizo mención a una corrupta y la senadora, dijo efectivamente, la senadora Tellez dijo corrupta y de pelo chino y la senadora Abreu reaccionó. Si ella se da por aludida a propósito de esos dos calificativos, me parece preocupantísimo. Pero más allá de eso, presidenta, después de escuchar a la senadora Abreu decir una serie de, yo diría, de agresiones. Aquí venimos a debatir. Miren, ustedes defienden a los delincuentes, ustedes defienden a un gobierno corrupto, ustedes defienden a los sobres amarillos. Ese es su problema y lo tendrán que justificar ante la vida y para el que es creyente ante Dios. Pero aquí me parece, presidenta, que vale la pena conminar a todos a que no entremos a una descalificación personal. Yo puedo ser una debatiente fuerte y lo soy, yo puedo argumentar mis razones y las he tenido durante años, pero estas descalificaciones personales de la senadora Abreu en términos ofensivos y en términos violentos me parece que no abonan al México que todos queremos, porque más allá de que la señora reciba dinero en efectivo, en sobres amarillos, ese es su problema y tendrá que resolverlo. Pero venir aquí a ofender en términos personales no le resuelve a los mexicanos absolutamente nada. Ella lo tendrá que resolver en términos legales y por supuesto en términos de vida. Pero eso que acaba de hacer, concluyo, presidenta, en esta sesión demuestra la poca calidad en términos de debate. No sirve a México un senador o una senadora que viene aquí a hablar, a ofender y a usar groserías. No le sirve a México. Gracias. ¿Con qué objeto, senadora Rocio Abreu? Tiene un minuto por alusiones personales. Por Dios, lo más incongruente que hemos escuchado en este Senado, las agresoras, las tamaleras, ahora vienen a darnos clases a nosotros, por Dios. Si alguien es, si alguien son unas verduleras y las hemos escuchado, es aquí a las dos señoras que se toman en cuenta y que se sienten aludidas, es su problema. Al final de cuentas... Senadora Kenia, tuvo usted su oportunidad de hablar. Si va a volver a hablar, pida la... ¡Guarde silencio! Pausa, mexicanos. Y es que tuvo que salir a relinchar del coraje, tuvo que hacerle segunda luz. Exacto. Y hace rato me comentaba, Luz, aquí entre nos, Lili Tellez sale a insultar, a aprender las cosas en el Senado. Le responden, cuando le responden en sus términos, son insultos, son majaderías. Yo no escuché un padre nuestro, precisamente, de su boca, de Lili Tellez, mexicanos. Y estas mujeres, Leo, que se dicen defensoras de otras mujeres y que salen a marchar los 8M, resulta ser que mira cómo se agreden, o sea, cómo pueden ellas decir que están a favor de las mujeres, diciéndole, nosotras somos como las mujeres de primera y ellas son las mujeres de segunda. Nosotras somos buenas mujeres y ellas son unas corruptas. ¿Acaso eso no es agresión? Pero las cosas todavía apenas se estaban prendiendo porque la senadora Abreu, Leo, la de Morena sí le cerró la boca, llamándolas plurinominales. Pues no ganan nada, pero también destapó la cloaca acerca de cierto dinero que se le da en el Senado de la República a estas senadoras y que hasta el momento no han podido comprobar. Fede Ratas, efectivamente, las señoras que trabajan no merecen que uno las compare con ciertas personas, quise decir, arrabaleras. Eso sí es un tema que sí las distingue. Y segundo, yo le vuelvo a decir a esta senadora que no lee, esto está más que comprobado, ya le lancé un reto aquí, que nos auditen. La diferencia es que yo transparento mi trabajo, mi trabajo está más que auditado, está más que comprobado. Yo ya di las cuentas y tan así que esto ya se cerró. Yo he ido a gestionar unidades deportivas, he pagado impuestos porque como ella no sabe, en Campeche los 13 municipios tienen bancos, pero eso se lo puede explicar a una gente que ha caminado un estado, no alguien ignorante que en su vida ha pisado una colonia o una ranchería o un ejido o un municipio. Y volvemos a lo mismo, yo si gano elecciones. Muchas gracias y una disculpa, señoras que trabajan, no fue mi intención compararlas con estas cuestiones y me referí a arrabaleras y lo repito. Hago de su conocimiento que los integrantes de la mesa directiva suscribimos un pronunciamiento en relación con la ley SB4 de Texas. Solicito a la Secretaría de Lectura a sus puntos resolutivos. Tómala, mexicanos, y es que con esta fulminó, acabó, las dejó completamente en la lona a dos panistas, a dos senadoras que no ganan ni un certamen de belleza. ¿Y qué va a ganar la Kenia López Labadán, mexicanos? Para razones sociales, el Senado de la República destina un recurso, Luz. Así es. Que hasta este momento no sabemos qué hace Kenia, qué hace Lili Tellez, porque no son santas de sus devociones, de sus comunidades o de la sección a la que éstas pertenecen. Así es. ¿Qué le hacen a ese dinero? Estaría muy bien investigar cuánto de ese dinero se clavan, mexicanos. Entonces, qué cara de vergüenza de ratas que descubramos que aparte de mal habladas, aparte de fantocheras, cirqueras, repudiadas por el pueblo mexicano, ahora también nos salgan rateras. Y es que imagínate, Leo, estas mujeres que dicen que van a ganar una elección. Todos los cargos que ha tenido Kenia López Labadán han sido plurinominales, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Y la pobre de Lili Tellez no le quiere perder porque sabe que ganó gracias a López Obrador. Y en esta segunda vuelta, pues le anotó tanto como pluri como por mayoría relativa, porque la señora sabe que nadie va a salir a votar por ella. Y eso lo vamos a ver el 2 de junio. Pero más allá de todo esto, por favor, escríbeme en la caja de comentarios qué opinión te merece Kenia López Labadán. Y por supuesto, Lili Tellez, que en esta ocasión incendiaron la Cámara de Senadores con sus comentarios. Sin duda alguna, se viene un 2024, un 2025 bastante fuerte, mexicanos. Por una parte, regresa Alito Moreno, Ricardo Anaya, innombrables de la política en la Cámara de Senadores para contraatacar a Claudia Sheinbaum, la sucesora del presidente López Obrador. Por otra parte, los Estados Unidos no le quieren perder y también están metiendo su cuchara en estas elecciones. Y esto no es todo, pues también la Suprema Corte se ha decantado en contra de la Cuarta Transformación. Tenemos a múltiples enemigos que vencer. Por favor, escríbenos en la caja de comentarios qué opinión te merece todo esto. Gracias por ver el video.